Mi nombre es Ángel Brito Salcedo, soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tengo maestría por el INDEPAC, también tengo una especialidad en el sistema penal acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, además de diversos estudios que he realizado en el extranjero. También he tenido diplomados en lo que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo dos libros que he estado escribiendo. Tengo un libro que se denomina Soluciones Alternas y Procedimiento Abreviado, así como otro que es Medias Cautelares. Soy conferencista a nivel nacional y soy impulsor del sistema penal acusatorio en México. Actualmente me dedico a litigar en todo el país. Soy docente en diversas escuelas del país, entre ellas la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro. Y bien, hablando de esta universidad, pues he visto su interés por tratar de lograr que los especialistas, así como las personas que se dedican al derecho penal y los que no, que quieren incursionar, se preocupa por esta actualización, por formarlos también. Y considero que esta es una gran labor que está realizando la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro, porque no cualquiera toma este reto. Es un reto que ayuda al país. Es un reto que impulsa a los profesionistas, que los ayuda en sus carreras. Es por ello que yo recomiendo que ustedes estudien la maestría en la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro, ya que existen docentes que están capacitados, no solamente en la teoría, sino en la práctica. Es muy importante que el docente no sea solamente teórico, porque hay problemas que en la práctica se presentan y debe uno saber solucionarlos. Y solamente la persona que conoce las dos partes es capaz de poder transmitir un conocimiento completo, un conocimiento que sirva para que los alumnos se desarrollen de mejor manera en el ámbito profesional. Esta es una de las misiones de la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro. Los invito a inscribirse. La Universidad Cuauhtémoc de Querétaro